Tres partidos que hacen parte de la coalición de gobierno ya tienen prácticamente lista la propuesta de cambios al proyecto de reforma a la salud que le presentarán al presidente Gustavo Petro. Entre otros puntos, proponen unificar los regímenes contributivo y subsidiado y mantener las EPS, pero con cambios. Cada vez tiene más forma la cirugía que liberales, daú y conservadores quieren hacer a la reforma a la salud que presentó el gobierno. Hay un texto compuesto por 40 artículos y 7 capítulos que esboza la propuesta. Plantea aseguramiento privado, público y mixto. En primer lugar, las EPS tendrían un nuevo nombre y función. Se transformarían en las entidades gestoras de salud y vida con las siguientes tareas. La gestión del riesgo en salud de cada persona, es decir, la prevención, el diagnóstico, tratamiento, la entrega de medicamentos, la incapacidad y la rehabilitación de la enfermedad. También la gestión del riesgo financiero, representar al paciente, negociar las tarifas y pagar por él. También la auditoría, la ADRES, es decir, verificar que sí se giren los recursos a las clínicas y hospitales. Además, acaban con los regímenes contributivo y subsidiado. La idea es pasar a un régimen único, es decir, una bolsa que concentre toda la plata que pagan los colombianos por la salud. Estamos incluyendo, eliminando muchos artículos de la reforma e incluyendo otros artículos que creemos que son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema. Plantea crear la cuenta única de recaudo para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que se llamará CUR, que será administrada por la ADRES y se encargará del giro de los recursos a las IPS. Proponen mantener el pago por capitación UPC, es decir, el pago que el Estado hace a las EPS por el aseguramiento, donde se reconocerá la gestión del riesgo en salud y la gestión financiera. También plantea seguir con las cuotas moderadoras o los copagos, que es lo que habitualmente se paga por una cita o examen médico. Ya hay una propuesta que vamos a analizar en instantes. Otro punto es la cobertura y la prestación del servicio en salud con las CAPS, los centros de atención primaria en salud. Su construcción se priorizará en zonas rurales o de difícil acceso. Aunque estos servicios podrán ser prestados por instituciones públicas y privadas, priorizarán que la mayoría sea de naturaleza jurídica.